la gente vamos a estar acá reaccionando al tema de cáncer pero no sé pronunciar esto en inglés pero al lado dice enfermo así que está vamos a ver qué tal bueno gente me lo han estado recomendando muchísimo ya saben que si quiere más cáncer pero en el canal tiene que dejar like de verdad cáncer pero es de lo más apoyado que siga así que lo va a seguir trayendo alguien me gustaría recomendarle este tema que es mío ya salió de verdad esto lo voy a subir después de que salga o sea para recomendarlo no claro estará en la descripción así que el final de este vídeo puede decir que la verdad escucha algo mío y de verdad de todo corazón espero que escuche es profundo y recuerda recuerda que el ram nos unió y dejar tu like y todo eso ahora vamos a traccionar entre estos capú capú esa base me suena esta es una nueva hombre hay una nueva por favor presten atención esa base me suena para porque yo soy el que te quita tú uno de los más crack del rap tú ¿por qué no escuchas así? que llegó el gran cervello el que se saca el oro de su cerebro como un gar... el pello el pello el que se saca el oro de su cerebro como un gar... el pello serio en la pista en el terio un artista supergenio lo insista con su esperio por rica insisto tu neurona a tener guía por la caja me pongo la ventaja la levocia día tras día con los periódicos muertos de sucesos obsesos por un poco flucólico y sólidos en kilfil como un proyectil sin ideología sin sin súbditos en fling fling como otro venezolano siempre sin kilos de que como siempre empiecen a salir gusano al ruido se llama hippie happy que no lo conoce entonces esto es un asalto de afalto con lírica y con voces se recocen la caja y bombo cuando el que repaga se lo cobran en la baja como los trombo master combo no entiendo inglés la verdad yo no sé que dice así que está eso no lo puedo agitar viste como no sé yo no por lo que más me guío al escuchar al servero en sus letras y cuando hace tipo cosas en inglés la verdad no sé como que me la baja o sea me bajonea amigo hacer en español que ya pueda entender que lo más importante son tus letras bueno para mí no a mí lo que más me gusta de carne es las letras y con razón no tiene de las mejores líricas no que nadie pueda contra mi pero funny me como eso dijo el mami me pongo no soy un grado y la cara le cambia color como ese a mi cuando me ven porque solamente es un flow me lo copiaron a mi no es un mami ma muy rapido y no eres ferrari no te puedes partir de gallina paris no todo es paris no te permite buena ahí y termina buscando peo cuando las entras vidas buscan más nada más cuando ven con uno no es otro más que hasta con huevora me imagino que sabes que haz significa culo bueno por allí se lo llevaron a ti que a los tuyos suyos golpea que en agua de al agua con el puño creado trabajando un paladón del mercado como se nota la estructura que hace cancerbero no se se ve que la hace o sea como que le sale en todos los temas siempre te sueltas tremenda estructura y no se no no escucha la gente hablar de las técnicas que hace cancerbero de arrimar ABC luego ABBA todo así con de verdad consonantes muy buenas y todo no se lo veo muy poco de la gente comentando eso y creo que son muy buenas las estructuras y las métricas un vendiendo helado a sus entorados por culi cacao que todos me habían regalado wow cuando tu falles yo perdine en la boca de la vivencia que te toca ver oye en el cine coño piensa antes de convertirte un hombre en venezuela ser el central de la escuela fatal del crimen se quede el pecho y rime se quede el provecho afine que hay muy poquito el guiano para el cigüine yo soy de cáncer pero chamo González Capine que sus vientos hay más significantes maricas pines no se amotinen cuando me amotine porque hace mi motine que me voy a llevar todos los botines botones por favor cargueme estos cojones pero unos cajones y use el ascensor para que no se lesione que estos minutos voy a dar unas lecciones unos brutos que no entienden un carajo en mi canción otra vez que estos minutos voy a dar unas lecciones a unos putos recos que vamos a comer hay razones eh bien viola acá el cervello diciendo esto dos minutos voy a dar unas lecciones a unos putos recos putos recos que vamos a comer hay razones para que razones por tus acciones no te emociones y tus canciones y la radio las pone la clima que ahora para que tú seas la muerte sola y el público ahora sepa quién es el que le echa bola señores señores frente a los pies emisores bienvenidos a otro show diga no sé que es falso yo eh será mejor que corran cuando con un disco salgo y tú pega carrera como lo que algo presencia y en la segunda bastante descrito el mundo terrenal primero como humano ahora como un kimbong real esto es posible el culpable de gris por siempre máximo llegan a ser el número 2 solamente no hay mentes ooooh porque el número 1 claro el que agarra patino de segundo yo soy como una gente que cree que por ello gira el mundo a mi traio yo en cambio soy ártico como un alumno mi fronco muerce las orejas al contrario de tumbo en tumbo la rima que malone en la NDA yo soy tu P-A-B-A y tu mi P-U-B-A que hacerme loca a cha con se me interrato en bocada de cuna ta lima me sale no se me cae lo de que pasamos cortesía a pesar que el lujo es puke y no es poder mal en tu día hablar mal de alguien a besarnos en otros días es un razon ¡Oh, shit! Amigo, pensar que eres un hijo de puta y no es por la hermana de tu tía, o sea, tu abuela. ¡Nada, tu madre! ¡Oh, baby! Amigo, esto me pasa, esto me ha pasado últimamente en estos tiempos. Claro, de allá como susto, ¿no? No sé qué significa igual, nunca busqué el título, así que tal. Me voy a llegar a mi suela, me voy a llegar a mi suela, me voy a llegar a mi suela otra vez, me voy a llegar a mi suela, oh, 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 estoy enfermo, ey, caucásico, magistratura, bendita dos años, sus huellas digitales no aparecen en este traño, el por dioseo que lo trajo dijo el enfermero, que lo único que sabe es que se llama el gran cervello, cúpula dilatada, por la nariz se agraba, solo bagunceaba y curiosamente todo rimaba, pero lo que en realidad hizo llamar la atención, la radiografía picaba una piedra en el corazón, los vecinos. Para mí, alta ficción, ahí se metió, blu, tremendo, quedó buen arco. Hay que estar loco, para rimar todo el tiempo. ¡Oh, oh, oh, oh! Se imaginan, altos síntomas del rap, amigo. Su casa ha guardado, millones de cuadernos con letras que no ha grabado, un radio desgastado con un cassette colocado, repleto de hip hop de los noventas por los dos lados, algo está mal con él, su presencia me hace temblar y hablar de la enfermera que lo ayudaba a orinar, no recuerda nada, luego no paraba de llorar. Cuando llegamos y lo vimos haciéndole sexo oral, él solo logra abrir rimar. Mira. Eso parece que lo hice en un concierto, suena como si estuviera grabado en un concierto, ¿no? Tipo dentro de la sala y todo. El solo logra orinar sobre un cine comercial, sobre Biblia, o sobre el discurso presidencial, o lo tiene que operar, su cerebro yo no aguanta, tierra de las tomes tan y lo demuestra cuando canta, su sangre es muy fría. Busquete libros de psicología y su obsesión se llama liricalogía, complicada condición que se... ¡Existe eso! ¡Oh! Creo que sí, igual, no lo voy a poner que a servirle al peo, ¿no? Pero, ¡fá! ¡Vamos! Creía que ya no existía en los raperos hoy en día, pero este caso fue el más grave, casi todo sabe, rapea para una perfecta que busca con clave, su grave mujer hizo pieles, produce pieles, en ideas que las que ha cambiado el mundo se recién, lo que mandó más de su puño me sugieren, que lucha por lo que quieren, no envidia lo que otros tienen, en forma de micrófono tiene los genes, sin testigos aseguran, vieron haters en su pene. ¡Eres tan enfermo de hip hop aún! ¡Eres tan desahuciado! ¡Eres tan desahuciado! ¡Eres tan desahuciado! ¡Eres tan desahuciado! ¡Pero no estás satisfecho, es muy descarado! ¡Eres tan desahuciado! 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 pero no lo tengo pero no está satisfecho es muy decadado él está enfermo de hip hop él está desahuciado por todo lo que ha escrito desgraciado pero no está satisfecho se lo juro hermano ahí se escucha la voz del público FUAL AMIGO rompió todo amigo FUAL AMIGO todo lo que cantó todo lo que dijo toda esta letra como la formó con tal estructura no amigo es un loco es una puta locura lo que hace este lobo bueno gente espero que hayan disfrutado dejen su like para más gente se repeló suscríbete si no lo estás te recomiendo mi tema en la descripción y recuerda que si estás acá es porque el rap nos unió yeah no 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 no